Parecía que se iba, que no se iba, todo terminó, la recuperó el lote y terminó en un tiro de esquina al tercero Jaraba. Arsenal está peligroso por arriba, atención con esto, el árbitro que se se visera, viene el centro de Jaraba, atención con esto, centro al segundo, palo arriba, que borboloco que se pagó de su lado del arco, el rechazo a la defensa, le quedó Martínez que le puede pegar, Martínez que le pega, le pegó en el culé con uno de Cerrito, la pelota que le quedó a Romano Alsocar y que la perdió, y se viene el contragolpe, atención, arranca Belaca por la punta, Díaz que la pide solo a la derecha, Díaz que la pide solo a la derecha, atención, va a cerrar el jugador de Arsenal, le va a quedar para Díaz que le puede pegar el primer día que le pega, golazo, che, gol de Cerrito, Javier, Javier Díaz, casaca número 10, a los 45 minutos pone Cerrito 1, Arsenal 0, el manual del contragolpe, Belaca por la izquierda, el centro, y el 10, y el 10 que pica como pica la pulga, con la calidad intacta, la calletea por arriba de Walter y la pelota se clava en el fondo del arco, Cerrito 1, Arsenal 0. En esta picó y picó grande la pulga día, ¿no? En esta picó y picó grande, mal parada la defensa de Arsenal, contraataque mortífero de el verde cerritense, Velázquez inteligente, dos jugadores estaban para definir, centro atrás, Díaz de primera la dejó picar con el empeine, tres dedos, ¿sí? Por arriba Walter Sieble y el 1 a 0 para el visitante. ¿Qué pasó en el banco, Moncho, allá? ¿Qué pasó? Echaron el arquero suplente, ¿eh? Bueno. ¿Pero por qué? Cerrito. ¿Pueden entrar a festejar a la cancha, Luis? ¿Ese es el problema? Ah, entró, no lo vi, no lo vi, no, está bien. No, no me rete, si yo no lo vi. Estaba mirando el festejo acá, siguiendo la alternativa. ¿Fue por eso, Moncho, entonces, para ingresar a festejar? Sí, sí, sí. Lima lo llamó al árbitro.